Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Flor. Buenas noches. Ok, excelente. Hoy sí estamos súper luego, ¿verdad? Dos minutos antes. Pero igual. ¿Qué tal, compañera Wendy? ¿Cómo va con las actividades, verdad? En la plataforma. ¿Ya las realizó? ¿No le costó hacerlas? No, gracias a Dios, ¿no? Este, con la lectura y con lo que usted nos ha estado haciendo, ya hace el sábado hice hasta el laboratorio de lección 2. Ah, vaya. Excelente. Bueno, en lo que se vienen incorporando los compañeros, igual, vean, vamos a continuar, ¿verdad? En esta semana, como yo les digo siempre a todos los compañeros, tenemos que ver posibilidades, ¿verdad? Tenemos que ver más allá, ¿verdad? De nuestros retos, ¿verdad? Que tengamos, ya sea en la parte comercial, en la parte ya sea laboral. Entonces, es importante eso, ¿sí? Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Planteemos o busquemos, ¿verdad? Mejores soluciones. Entonces, todo esto que estamos realizando, ¿verdad? Es con el propósito de actualizar, ¿verdad? Las habilidades técnicas, el conocimiento. Y también hay algo importante, ¿verdad? Que es la especialización, ¿sí? Porque hago hincapié, ¿verdad? En especialización, porque nosotros, ¿verdad? Vamos a ver o vamos a abordar algunas cosas, ¿verdad? Pero los temas de marketing digital son bien focalizados, bien especializados y cada persona, ¿verdad? Lo tiene que adaptar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo adaptar, por ejemplo, una metodología Inbound en una empresa multinacional, por decirles así, que en un proyecto, ¿sí? En un proyecto pequeño. Entonces, esas adaptaciones, esos procesos, esas formas diferentes, ¿verdad? Pueden variar. A veces podemos tener entre una variable, podemos tener dos variables, tres variables, cuatro variables, pero va a depender, ¿sí? De cómo nosotros lo interpretemos, ¿sí? O sigamos ese proceso sistematizado, ¿sí? Bueno, para los compañeros que se van incorporando, igual, buenas noches, Jocelyn y Stephanie, buenas noches, Víctor y Manuel, buenas noches, compañera Wendy, buenas noches, compañera Jenny Orellana, es nueva, ¿verdad? No la había visto por acá. Espero que se encuentre muy bien. Y bueno, como les dije, ¿verdad? Estábamos en esta semana iniciando, ¿verdad? Esas buenas prácticas, ese conocimiento focalizado, ese conocimiento especializado. Y pues quiero que ustedes, ¿verdad? Tengan criterio, ¿verdad? Tengan ese discernimiento para analizar datos, ¿sí? Entonces, marketing y la especialidad de Inbound Marketing, vamos a pasar bastante tiempo analizando, planificando. Entonces, ustedes se han de preguntar, ¿pero por qué planifico? ¿Por qué planifican las empresas, sí? Planifican las empresas grandes, claro, ¿verdad? También las pequeñas, las intermedias, las empresas de base tecnológica. Entonces, planificamos con el propósito de equivocarnos menos, equivocarnos más barato, y también planificamos con la intención de aumentar, ¿verdad? Nuestra ganancia, aumentar nuestra rentabilidad, y también bajar esa curva de costo, ¿sí? Entonces, siempre, siempre que ustedes, como les digo, que manejen ya sea un presupuesto de 3-0, de 4-0, de 5-0, tengan en cuenta eso, ¿sí? Que la planificación les va a ayudar a mejorar, les va a ayudar a diversificar, les va a ayudar a estar en varios niveles, ¿sí? Entonces, por acá, buenas noches, compañera Claudia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ah, ok. Todo bien, Lick. Aquí, con deseo de seguir aprendiendo. Excelente. Vaya, no sé si pudieron actualizar la plantilla que les envié el día de ayer en el grupo, compañera Claudia María García. No, no lo hice, Lick. Discúlpeme. Ok. No me percató. Ok, no se preocupe. Bueno, voy a proyectar mi pantalla. Compañera Jocelyn Estefanin7, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Sí. 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 Bueno. Por acá, vamos a entrar aquí. Vaya. Bueno, ¿me confirma? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Excelente. Bueno, como les digo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar. Ayer estábamos con el plan de contenido, ¿verdad? Para los compañeros, vea, que se van incorporando, pues igual estamos actualizando. Ahorita estamos haciendo un análisis, vea, de lo que estuvimos abordando el día de ayer. Entonces, recuerden que algo que les digo a todos los estudiantes, se los digo a las personas, a las empresas, depende hasta dónde dé la cobija, ¿sí? O sea, depende del presupuesto que se quiera o lo que se tiene, ¿sí? Entonces, si ustedes son expertos, especialistas, personas que trabajan en la economía digital, en la nueva economía subdigital de El Salvador. Entonces, siempre ustedes traten la manera de ser originales, de dejar un resultado, de dejar una huella, ¿sí? En esa empresa, ¿sí? Entonces, yo les digo, cuando a mí me contratan, me dicen, Juan, ayúdeme a este problema de marketing, no sé por dónde entrarle, mire que esto acá. Yo les digo, yo te voy a crear un modelo de información, un modelo de información, puede ser una técnica, una metodología, un modelo de datos, puede ser un conjunto de análisis estadístico, etcétera. Entonces, y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? En esta sesión, quiero que ustedes hagan conciencia, sean maestros del discernimiento digital de los datos, y puedan crear sus propias experiencias, puedan crear sus propios análisis, sus propias categorías, sus propias variables, ¿sí? ¿A qué le llamo yo variable, verdad? Algo que aumenta, algo que disminuye. Entonces, en estadística se ocupa bastante ese término, ¿sí? De repente, ustedes van a escuchar, vean que yo solo digo variables, variables, cualitativas, cuantitativas. Entonces, me estoy refiriendo a un término estadístico, ¿sí? Entonces, es como codificar la comunicación para entender algo tan complejo, ¿sí? Entonces, habíamos hablado del tipo de público, objetivo general, específico, temas transversales, ¿verdad? Que íbamos a abordar durante el plan de contenido, ¿verdad? Entonces, recuerden que el plan de contenido es un apoyo al plan de negocio, al modelo de negocio, al plan de marketing. Entonces, nosotros, ¿verdad? Más de alguna persona puede preguntar, ¿y por qué vamos a agregar tanta información para hacer esto? Entonces, el propósito, recuerden, acá se los voy a sombrear, ¿miren? Entonces, el propósito en este caso de marketing o del plan de contenido es vender 25,000, perdón, 2,500 dólares de zapatos, ¿sí? Entonces, nuestro foco, nuestro centro es eso, ¿sí? Vender. Muchas personas piensan que marketing, pues, como les digo, no solo es posicionar, sino que también estamos vendiendo. Estamos vendiendo un concepto, estamos vendiendo nuestra marca. Por ejemplo, yo estoy vendiéndoles o les estoy mostrando mi oferta de valor, ¿verdad? Que es a través de los cinco sentidos, a través de lo que mira, piensa, escucha, localiza en lo que le cuentan. Entonces, yo estoy o ustedes me están viendo como un referente, ¿sí? O como un catalizador de conocimiento. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿verdad? Que siempre, siempre definan un objetivo. Pregúntenle a su cliente, ¿qué objetivo quiere alcanzar? Mire, yo solo quiero que me conozcan. Yo solo quiero posicionamiento. Yo solo quiero vender. Yo solo quiero que la gente mire que mi marca es interesante. Yo solo quiero posicionamiento. Entonces, va a depender, como les digo, del presupuesto. Porque con el presupuesto, vamos a ver hasta dónde nos alcanza la cobija, ¿sí? Entonces, si tienen poco presupuesto, o sea, no podemos hacer milagros mucho. Pero les vamos a hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, yo cuando me reúno con un cliente, le digo, ¿cuánto presupuesto tenés? ¿Qué querés alcanzar? ¿Qué objetivo tenés? Entonces, yo tengo que hacer preguntas inteligentes para que el resultado sea factible, ¿verdad? Viable y escalable y también interoperable en las plataformas digitales, ¿sí? Entonces, en este caso, queremos vender, ¿sí? Entonces, queremos vender el producto, que serían los zapatos. Ya habíamos definido, ¿verdad? Los objetivos específicos. Es muy probable que ustedes, pues, lo hayan aprendido diferente. Y recuerden que este proceso que estoy haciendo es algo personalizado. Algo que a mí me funciona y yo lo hago según la circunstancia, el contexto y la variable, ¿verdad? O las variables de comercio, etcétera, etcétera. Y acá es donde yo, igual, ¿verdad? Ahora traigo otras buenas prácticas para enseñarles, ¿sí? Entonces, el día de ayer, ¿verdad? Llegamos hasta el canal de distribución, ¿verdad? Por donde íbamos a distribuir la pauta. Habíamos elegido dos redes sociales. Los días de pago, ¿verdad? ¿Por qué los días de pago son importantes? Porque en El Salvador, ese día, hay pistas, ¿sí? Ese pistas, así como decía Banchero Rossi, un emprendedor, ¿verdad? Acaudalado de Perú, dice, El dinero está botado, decía. Solo dígame dónde lo tengo que recoger, ¿verdad? O solo dígame, tengo que recoger el dinero. Está botado, ¿verdad? Entonces, botado se refiere a que el dinero está en la calle, ¿sí? Está en movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿dónde hay un epicentro de movimiento de dinero? Yo digo, a las 5 de la mañana todos los días, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 8 de la noche. Entonces, ¿por qué? Porque en ese entonces, en esa intersección de esos nodos comerciales, hay movimiento, ¿sí? Está cambiando el dinero de mano, de la persona de la tiendita, de la trabajadora, del colaborador, del empleado. Entonces, hay movimiento. Entonces, si nosotros identificamos esto, ¿sí? Nosotros tenemos una ventaja del resto. Las marcas tradicionales, ¿verdad? O los que no ocupan o no analizan, ¿verdad? O sea, sus metas, y así como decía Sun Tzu, ¿verdad? Analiza a ti mismo y analiza, pues, el entorno y no vas a perder ninguna batalla. Entonces, nosotros estamos analizando eso, ¿sí? Entonces, ¿quiénes comprenden esto? Ustedes pueden decir, ah, esto no tiene fundamentos científicos, son suposiciones, son respuestas emocionales. Les digo, no, las grandes empresas en tecnología aplican esto, y lo aplican de una manera extraordinaria, ¿sí? Algunas personas dicen, no, es que mi producto es el mejor del mundo. Entonces, tu producto, el precio, lo regula el mercado, ¿sí? El mercado me refiero a cómo, a esas ofertas de valor, a esos elementos, factores internos, externos, que influyen, y esto es importante, ¿ok? Bueno, como les decía, ¿verdad? Bueno, según la estadística, ¿verdad? Vamos acá a ir a ChatGPT, ¿verdad? Visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí. Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, vamos a poner, ¿verdad? ¿Qué tipo de variables existen? Vale, vamos a poner, ¿verdad? Actuar como un economista. Vamos a ver, economista o estadístico. Bueno, ¿qué tipo de variables existen según la estadística? Vamos a ver, aunque seamos redundantes. Bueno, como les digo, ¿verdad? La herramienta, ¿verdad? Yo lo que hago, acabo de inyectar un PRONS. Este es un PRONS, ¿verdad? Esto que estoy sombriendo es un PRONS. Entonces, según mi experiencia, según las clases que doy con compañeros, estudiantes, cursos, consultorías. Entonces, existen dos tipos de variables, ¿sí? Cuando usted quiere analizar un negocio, una empresa, existen dos tipos de variables, ¿sí? Entonces, las cualitativas, ¿verdad? Son variables, ¿verdad? Como les digo, que representan características, cualidades y que no se pueden medir numéricamente. ¿Qué quiere decir? Yo digo, los estudiantes, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de estudiantes, ¿verdad? Conectados en la clase, ¿sí? Entonces, esa es una variable cualitativa. Porque es una, yo digo, un argumento, una cualidad, ¿sí? Entonces, tenemos otro bloque de variables que son las cuantitativas. Entonces, quiere decir todas aquellas variables que tengan que ver con números, ¿sí? Yo puedo decir ahorita, ahorita estamos conectados, ¿verdad? En la clase de Inbound Marketing, 14 personas. Entonces, desde el momento que yo incluyo un número, una cuantificación, eso ya se vuelve cuantitativo, ¿ok? Entonces, teniendo en claro eso, ¿verdad? Entonces, de ahí hay varias definiciones o varias subdivisiones, ¿verdad? De variables, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Que vamos a jugar en una empresa, es como el tecnicismo, variable cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Entonces, con esto, como les digo, si ustedes se especializan en dominar el tecnicismo, las personas lo van a ver como algo diferente, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es el tecnicismo, sí? Para que ustedes, ¿verdad?, demuestren, ¿verdad?, que saben del tema, ¿sí? Cuando yo voy a una reunión les digo, este indicador cualitativo no me dice nada. Esto, o sea, lo cuantitativo, análisis cuantitativo de la fórmula, del porcentual, según la métrica de los últimos cinco meses, o sea, no sé en qué lo sustentas, explícame, o sea, ayúdame. Entonces, yo lo que hago es codificar o ocupar esos tecnicismos como ganchos, ¿sí? Para ser un poco más efectivo, para demostrar profesionalismo, y acá nosotros, ¿verdad?, en ese orden de ideas, yo les voy a hacer, o vamos a hacer juntos, ¿verdad?, porque ustedes también quiero que aprendan, vamos a delimitar dos tipos de métricas. Una métrica, para los compañeros que no entiendan o que no comprendan ese tecnicismo nuevo, es una medición, ¿sí? Entonces, es una medición que, imagínense, como un metro, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a estar midiendo una variable, un elemento, un factor para tomar decisiones, ¿sí? Personas que no ocupan, que no quieren aprender métricas en marketing digital, en inbound marketing, está súper, súper atrasadito, ¿verdad?, con mucho respeto y cariño, ¿sí? Las métricas son el diario vivir de los problemas de marketing. Todos los problemas de marketing se van a solucionar, se van a, digamos, se van a solventar con una métrica, ¿sí? Entonces, yo estoy, digamos, yo casi todos los días escucho métricas. Mire que no pude hacer esto, mire que esto acá, mire que no me alcanzó el presupuesto, mire, o sea, todos los días vamos a escuchar estos o estas palabras, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer dos tipos de métricas. Ya habíamos definido, ayer definimos unas métricas generales, pero vamos a ver otras métricas más especializadas, ¿sí? ¿Por qué especializada? Por ejemplo, digo yo, una métrica cualitativa, recuerden que es un argumento, incluso anótenlo porque eso, esto vale pistola, vale oro, ¿sí? Una métrica cualitativa, vamos a colocarla como casi, como un objetivo, casi, ¿verdad? Permítanme. Una métrica cualitativa sería posicionamiento, posicionamiento en cuentas de Facebook. Otro tipo de métrica podría ser, ¿verdad? Vamos a pedir por acá, vamos a pedir a ChatGPT, ¿verdad? Unas ideas, para que miren, ¿verdad? Tipo de métricas cualitativas para Inbound Marketing. Vamos a ver qué dice, ¿verdad? Acá nos va a dar unas ideas, ¿sí? No, no es que lo vamos a aceptar, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá vamos a copiar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden que yo les he dicho, ¿verdad? No vamos a inventar la rueda, ¿verdad? O no vamos a reinventar la rueda, pero vamos a hacer que la rueda se mire mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá vamos a copiar una, ¿verdad? Comentarios y sugerencias de las pautas. Vamos a copiar otra que me guste. Vamos a ver participación en redes sociales. Sentimientos del contenido, ¿verdad? ¿Cómo podemos medir un sentimiento positivo, negativo, neutral? ¿Ok? Entonces, posicionamiento en cuentas. Entonces, esto, la respuesta o lo que se va a abordar en esta métrica es puntualmente. O sea, no vamos a abordar números. Por ejemplo, yo digo, posicionamiento en cuentas, ¿sí? Yo puedo decir, llegamos a un posicionamiento de 50 cuentas o 50.000, 20.000 o 1.000 cuentas del área de San Salvador. Entonces, es un argumento. ¿Pero qué va a sustentar ese argumento? ¿Sí? Vamos a ir por acá. Entonces, acá estoy en la suite de Facebook, ¿sí? Entonces, acá, de acá vamos a sustentar la estrategia, ¿sí? Entonces, me voy a estadística, ¿verdad? Esta fanpage no tiene ningún seguidor, ¿verdad? Porque es solo para prueba, ¿verdad? Ahorita está cargando. Permítanme. Entonces, permítanme. Vale. Entonces, estas decisiones, como les digo, esto, esta métrica o esta variable, ¿verdad? ¿De dónde va a salir? Cuando le pregunte al cliente y es verdad eso que me está diciendo. Le anexo una captura de pantalla, su reporte y acá, ¿sí? Entonces, acá yo puedo ver qué tipo de métricas. Ahorita, por ejemplo, no tengo ninguna métrica porque no, o sea, no tiene, o sea, no tengo ahorita, ¿verdad? Esta pauta, pero de acá podemos sacar ese tipo de métricas, ¿sí? Entonces, ahora, comentarios y sugerencias, lo que vamos a hacer, lo podemos hacer automatizado con herramientas digitales, pero también podemos decir cuántos comentarios, o sea, las personas, los comentarios y sugerencias en las pautas, por ejemplo, en los comentarios podemos decir que las personas verdad que publicaron en la fanpage son personas verdad que con una satisfacción, ¿sí? Que quedaron contentos y felices, ¿sí? Entonces, eso yo hago una medición, ¿sí? Cualitativa, ¿sí? Entonces, es como cuando ustedes van a una entrevista, entonces, les dicen, y cuénteme, ¿por qué quiere trabajar con nosotros? Ah, es que fíjense que ustedes son una empresa con bastante estabilidad laboral, valoran las horas extras, dan bono, etcétera. Entonces, son, ellos lo están midiendo cualitativamente, el entrevistador, ¿ok? Entonces, luego, como les decía, ¿verdad? El otro tipo de métrica, ¿verdad? La vamos a diferenciar porque aquí sí van a incluir números, ¿sí? Entonces, pueden ser números totales, Número total de personas que preguntan en las redes sociales, por decirles, ¿verdad? ¿Sí? Si en una empresa, ¿verdad? En un negocio, yo pongo una pauta en internet, entonces digo, bueno, van a preguntar, la proyección es que dos mil, tres mil personas pregunten en las redes sociales, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, como les digo, con la capacidad de la persona digital, del analista digital, del maestro del discernimiento digital para dar estos contenidos. Entonces, muchas empresas no les van a pedir todo este tipo de métrica, depende, ¿sí? Si es una empresa que está comprometida con la innovación, le va a pedir, ¿sí? Entonces, así como les piden, ¿verdad? Así también les tienen que pagar, ¿verdad? O tienen que exigir que su trabajo tenga respeto, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, mire, fíjese que eso yo lo puedo hacer, excelente, yo ya no digo nada, ¿verdad? O sea, entonces, uno tiene también que darse a respetar, ¿verdad? Su trabajo. Si alguien dice, ah, eso lo hago en Chalget, ¿verdad? Ok, hágalo ahí, ¿verdad? Entonces, muchas personas, ¿verdad? Piensan que todos lo saben, ¿verdad? Y es mentira, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, como les digo, esto está cambiando, evolucionando, están saliendo nuevas metodologías en las universidades como Stanford, MIT, Harvard, etc. Entonces, esto, así les digo, nadie tiene como una fórmula única. No, hay muchas fórmulas, entonces, depende de quiénes o cuáles sean sus procesos, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes de marketing, de administración de empresas de las universidades, La diferencia entre una persona especialista y una persona que tiene un nivel básico, les digo que el especialista tiene más procesos validados, tiene más conocimiento estructurado, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, eso le da una ventaja que nadie se le compara, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene procesos estructurados, así como decía Feynman, que hay una técnica, ¿verdad? Que es bien interesante, pues, que ustedes la pueden buscar, ¿verdad? Yo la utilizo, esta técnica. Feynman es un científico, ¿verdad? O fue un científico. Es una técnica de estudio. Yo, por ejemplo, para dar las clases, ocupo esta técnica, ¿verdad? O sea, resumen, condenso, hago objetivos, un mapa conceptual, estructura, idea. Entonces, a mí me fascina, ¿sí? Bueno, volviendo acá al punto, como les digo, esto va a depender, ¿sí? Y vale dinero, ¿sí? Como les digo, si ustedes son inteligentes, yo sé que lo son, son seres, ¿verdad? Con gran flexibilidad al conocimiento, la creatividad, la flexibilidad, son de personas de mente abierta. O sea, esto, les digo, tiene un montón de aristas y posibilidades para aumentar o para hacer dinero, ¿ok? Bueno, por acá, siempre les digo yo, ¿qué valor, cómo me van a recordar como un publicista, como un analista de datos? Acá le agregamos, como decimos nosotros, la cerecita al pastel, ¿ok? Entonces, si yo quiero sobresalir y quiero que mi trabajo sea, o sea, sea ganador, dice algo, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros podemos predecir el futuro, ¿verdad? No es que seamos magos, no somos el mago Merlin, ni somos Harry Potter, pero en estadística podemos predecir un futuro lógico probable con datos. ¿Y qué especialidad o qué, digamos, qué área estudia eso? Hay un área que se llama analítica empresarial, ¿sí? Y se la voy a mostrar, ¿verdad? Como les digo, para que miren, ¿verdad? Que, o sea, yo la domino, yo incluso me certifiqué, hice algunos procesos ahí de validación de hace varios años, ¿verdad? Y les digo, me, o sea, me ha dado de comer el conocimiento de la analítica empresarial, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá. Miren, hay un montón de conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Analítica empresarial, vamos a poner estadística. Entonces, este es un conocimiento complementario, ¿verdad? A lo que se conoce, ¿sí? Entonces, acá, busca en este sitio, gravitar.biz, con Z al final. Esto, les digo, es oro puro, oro molido, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos análisis descriptivo, análisis de diagnóstico, predictivo, prescriptivo, etc. Entonces, esto es tendencia, ¿sí? Para los negocios. Acá, todavía no hay una masificación en estos temas. Les enseñan un montón de cosas, pero esta es una tendencia, ¿sí? Mis amigos en Silicon Valley, en Estados Unidos, en Europa, en todo el ecosistema de startups, lo ocupan. Y lo ocupan, lo dominan así, de respeto. Mientras uno está ocupando estadística básica, este es un poquito de estadística, pero avanzadísima, ¿sí? Pero con automatización, ¿ok? Entonces, acá, digo yo, categorías de Facebook e inteligencia de negocios, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a pautar el plan de contenido, recuerden que es para pautar en redes sociales, para planificar, para lanzar un producto, para testear el mercado. Entonces, a mí el cliente me ha dicho, mire, esta estrategia de 2.500 dólares, quiero que sea con el menor error posible, quiero que hagamos, alcancemos la meta, y yo como profesional, yo tengo que ser técnico, tengo que argumentar, decirle, vaya, yo puedo alcanzar esa meta, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, con analítica empresarial, me adelanto a los problemas, a los análisis, para que esto pueda funcionar, ¿sí? Entonces, me voy por acá, ¿verdad? A la suite de Facebook, como les decía, ¿verdad? Y me voy por acá, ¿verdad? Me voy a anuncios. Entonces, si pueden compartir, por favor, el enlace en el grupo, por favor, para todos los compañeros, si me ayudan, por favor. Vale. Entonces, si yo quiero, como les digo, ser, equivocarme, barato, equivocarme rápido, yo tengo que planificar un escenario futuro. Entonces, yo voy a decir, vamos a darle por acá, vamos a darle, permítanme, contenido. contenido. Entonces, voy a extraer las variables que ya me da sugerida, ¿verdad? La herramienta, ¿sí? Entonces, si yo tengo en cuenta eso, ¿verdad? Permítanme, está cargando. Si yo tengo en cuenta eso, yo voy a poder, digamos, adelantarme y asesorar a mi cliente y decirle, mire, si invertimos, ¿verdad? En este negocio, nosotros vamos a poder o vamos a alcanzar esta meta, ¿sí? Entonces, recuerden que Facebook es una, digamos, es una empresa, ¿sí? Y esa empresa tiene monstruos, llamamos nosotros, ¿verdad? Monstruos de servidores, ¿sí? Entonces, esas empresas, imagínense que tienen como unos 20 terrenos con servidores. Entonces, esos servidores, ¿verdad? No crean que, o sea, se administran por algoritmo. Los algoritmos son códigos, son conjuntos de códigos, sistematizados, etcétera. Y, lo que se hace con un algoritmo es segmentar la información. Hay sistemas de inteligencia, inteligencia artificial, generativa, que está haciendo bloques de información. Hace un bloque, hace este bloque, este otro bloque. Y nosotros, como les digo, en programación, tenemos un término que dice, no vamos a inventar la rueda. Vamos a ver que la rueda se mire mejor o que funcione, ¿sí? Entonces, permítanme, ya me está cargando por acá, ya les proyecto. Bueno, por acá. Entonces, me voy por acá y yo quiero extraer las variables o saber qué categorías de variables existen, ¿sí? Para yo hacer el plan de contenido y hacerlo de la manera más efectiva, ¿sí? Entonces, si ayer estábamos hablando, que le vamos a apostar a un público que es de la empresa privada o empresa de gobierno, tenemos que nosotros, con psicología de la gestal, aplicar algo que se llama el principio de proximidad. Ver qué es lo que se, digamos, vamos a poner por acá, principio de proximidad, gestal. Tenemos que ver qué elemento, qué variable se acerca. Entonces, esta es como una metáfora del principio de la gestal de proximidad. ¿Qué cosa se acerca a lo que nosotros hemos planificado, ¿sí? Entonces, me voy por acá a la suite y le doy por acá, ¿verdad? Ya le di acá, permítanme. Ahorita estoy, o sea, ahorita no he contratado ningún servicio, ¿verdad? Pero, voy a ver por acá, vamos a ver acá. Entonces, acá es donde ustedes, ¿verdad? Tienen que saber manejar esta suite. Esta suite es un conjunto de herramientas que se complementa, lo va a abrir con su cuenta de Facebook, ¿sí? Y algunos compañeros les va a decir, ¿verdad? Con qué, digamos, les va a decir, ¿verdad? Que tienen que registrarse, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de lugares, ¿verdad? Espera, permítanme. Acá, donde dice segmentación detallada, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué segmentación hay acá, ¿verdad? Específicos, miren. Entonces, existe esto, permítanme. en la segmentación, en la segmentación, es esos patrones o esas variables, ¿verdad? Que nosotros vamos a incluir en la categoría número 11, ¿sí? Las categorías de inteligencia de negocio, ¿sí? Entonces, dice, permítanme, voy a subir esto, empleados de grandes empresas, ¿sí? Entonces, la variable que nosotros exploramos como empresa privada o como gobierno o como la otra variable, ¿verdad? Que nosotros hacíamos el análisis que ahí ellos o esas categorías tienen dinero. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a seleccionar esa variable y la voy, entonces, la voy a pegar, empleados de grandes empresas. B2B es business to business. Entonces, ahí les recomiendo, anoten eso, los modelos de, modelos de negocio y monetización, ¿verdad? Esa es una codificación de un tecnicismo que también lo pueden dominar, ¿ok? ¿Cómo les digo? Entonces, ya descubrimos una variable que la, o sea, Facebook ya la tiene segmentada, Facebook ya la tiene identificada que existe y que solo lo que tienen que hacer es buscarla, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los perfiles de Facebook donde diga trabaja en gobierno, entonces, ellos automáticamente la van a agrupar o a identificar en esta categoría, ¿sí? Entonces, ya identificamos una categoría súper estratégica, ahora, vamos, permítanme, ahora vamos a buscar otra, ¿verdad? Vamos a buscar empleados de diez, vamos a ver, medianas empresas, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, estas tres categorías se asimilan a lo que nosotros al perfil o tienen el principio de proximidad según la psicología de la gestal para que nuestra campaña sea un éxito, ¿sí? Vamos a ver, empleados de medianas empresas, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar estos tres tipos de categoría y los vamos a anexar a nuestro plan de contenido. ¿Por qué estamos haciendo esto? Como les digo, los empresarios, los emprendedores, las personas de negocio, ellos planifican para que se equivoquen lo menos posible, eviten el desperdicio de recursos, entonces nosotros este plan de contenido, ¿verdad? Suponiendo a priori, lo va a aprobar una junta directiva o una, o un, o un equipo técnico, ¿sí? Entonces, cuando usted lleva estas variables, cuando usted quiera defender esto, ante un público, entonces, la gente va a decir, wow, anda, anda en la jugada esta gente, sí sabe lo que está haciendo, pero si usted llega con, por ejemplo, con una metodología que hay yo por internet, entonces, solo usted está, está copiando y pegando, no, yo le digo, creen su propio, su propio estilo de negocio, su propio proceso, su propia técnica, su propia metodología, entonces, ¿qué es lo que les estoy enseñando en esta sesión a ustedes? Que se quiten el miedo, ¿sí? Yo les estoy dando unas variables que a mí me funcionan, que a mí me han funcionado y me siguen funcionando, ¿sí? Como le digo, cuando usted sabe lo que está haciendo, les digo, la gente le tiene respeto, ¿sí? Respeto porque se lo ganan, ¿no? Porque, o sea, por amiguismo, ¿sí? Bye. Luego, por acá, tenemos, ya el, ahorita por el tiempo igual, vamos a elegir solo tres, ¿verdad? Tres variables, ¿sí? Ya sabemos que nuestras variables de inteligencia en negocio son B2B, entonces, les voy a poner eso, para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Modelo de monetización, entonces, esto es un tecnicismo, ¿sí? Incluso, si usted va a la defensoría del consumidor, por ejemplo, y quiere pedir una asesoría para un negocio digital, le van a decir ¿qué tipo de negocio tiene? B2C, B2B, o sea, business to business, entonces, permítanme, quiero ver, modelo de monetización, vamos a ver, entonces, esto, es una codificación que ayuda, ¿sí? Que ayuda a clasificar algunos negocios digitales, ¿sí? Entonces, solo que por acá, permítanme, modelo de monetización, colombiano, Javier, no, no aparece nadie, se la voy a mandar por el chat, le voy a mandar más, más noche le voy a mandar eso, porque lo tengo en otro lugar, pero B2B es business to business, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es una codificación para entender negocios, comercialización de productos y servicios con una empresa, ¿sí? o profesional, o profesional como cliente, ¿sí? Entonces, la diferencia es que como, con quién usted va a hacer negocio, o con quién va a hacer directamente o indirectamente quién es su contacto, verdad, o la persona, verdad, con la que hace esa transacción comercial, etcétera, pero volvemos acá al punto, ¿sí? Entonces, ya tenemos tres variables de inteligencia y negocio, negocio, verdad, entonces, acá nos vamos otra vez a la suite y vamos a buscar el tipo de público, ¿sí? El día de ayer, compañera Wendy Marisol Rivas, ¿qué estábamos hablando? ¿De qué tipo de público le íbamos a apostar? ¿Quién se recuerda que me puede ayudar para ir haciendo el ejemplo, ¿sí? ¿Me repite la pregunta, por favor, que casi no le entendí porque aquí hay un poquito de ruido? Ok, vaya, el día de ayer les dije para qué sector va, digamos, dirigido esto, ¿verdad? El negocio de vender zapatos, ¿sí? O para qué lugares, ¿se recuerda? Este, sí, se hablaba de los empleados de gobierno, de los trabajadores de alcaldía, este, y de los empleados, bueno, los empleados de empresas privadas. Ok, excelente, gracias compañera por la aportación. Bueno, como les decía, verdad, nosotros tenemos que ser bien estratégicos, entonces yo les decía, esto va o lo vamos a delimitar para Santa Tecla, ¿sí? Santa Tecla, ¿verdad? Santa Tecla es una variable que ya está en el algoritmo, ¿verdad? Parametrizado, pero nosotros vamos a poner Santa Tecla, la libertad, va, calle principal, vamos a ver si sale, ¿verdad? Calle principal, Santa Tecla. Vamos a ver, Club de Leones, Santa Tecla, Fútbol Club, Club Tecleño, Santa Tecla, Paseo del Carmen, mire, esta variable, ¿sí? Entonces, mi delimitación geográfica dice que es un epicentro con un movimiento telúrico comercial, ¿verdad? que se va a expandir dos kilómetros a la redonda, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que saber ustedes, ¿sí? Entonces, yo ahorita les estoy enseñando un poco de inteligencia comercial, ¿verdad? O inteligencia estratégica, ¿sí? Entonces, dice que en el Paseo del Carmen, yo me voy por acá, ¿verdad? Y voy a poner, Paseo del Carmen, así se llama la variable, ¿verdad? Perdón, más dos kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ustedes lo van a aprender en la práctica, ¿verdad? Yo ahorita solo estoy simulando para que se quiten el miedo, para que no le tengan pánico, ¿verdad? Hacer una pauta, ¿sí? Entonces, ya sé que en Santa Tecla ahora vamos a ver una ciudad que tiene o una comunidad o colonia, ¿verdad? Como quieran llamarle, Ciudad Merleod. Ciudad Merleod. Entonces, en Ciudad Merleod vamos a poner, por ejemplo, calle. Vamos a ver si sale el nombre de una calle principal. En Achiltiupán, ¿sí? Entonces, todas las personas de la Chiltiupán y tenemos un epicentro de dos kilómetros. Vamos a ver. Aquí podemos hacer más grande el epicentro, mira, ¿sí? Podemos agregar, por ejemplo, tres kilómetros a la redonda, ¿sí? Entonces, calle Chiltiupán Merleod, ¿sí? Calle Chiltiupán Merleod, ¿sí? Más tres kilómetros a la redonda, ¿sí? Entonces, yo, como les digo, este es mi estilo de pautar, ¿sí? Es muy probable que ustedes lo aprendan en un curso, en otro curso, con otro maestro, pero como les digo, cada profesor tiene su estilo, ¿sí? Yo me identifico por hacer mis propios modelos de información, de análisis. Entonces, ya sé que vamos para el Paseo del Carmen en la calle Chiltiupán. Entonces, si yo quiero aumentar el epicentro del Paseo del Carmen, vamos a ver. No. Tengo que seleccionar. Quiero ver. Vamos a ver. Fijar cómo va. Esto, igual este, aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Entonces, acá lo voy a quitar. Entonces, yo estoy, como les digo, tres pasos adelante de lo que son los publicistas, ¿sí? Tradicionales, ¿sí? Entonces, yo ya sé que mi pauta va bien, bien segmentada y va a replicarse en esos lugares, ¿verdad? En términos prácticos, ¿cómo se reparte la pauta? ¿Qué quiere decir? Que Facebook va a buscar todas las cuentas y ellos ya tienen, como digo, delimitados sus sectores, sus variables. Entonces, nosotros no vamos a ir a inventar, sino que vamos a ir a adaptar nuestras variables a las variables que tienen los algoritmos. Un algoritmo es un conjunto de códigos que se está generando, que se, digamos, que se sistematiza o se va parametrizando con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿ellos tienen mucha información? Sí. Dice, sí, Wendy, sí, exacto, entonces, sí, entonces, era con respecto al lugar, pero no se preocupe, ya solucionamos por acá, ¿sí? Entonces, ya tenemos, ahorita, ya parametrizamos una métrica cualitativa, ya parametrizamos una métrica cuantitativa, ya tenemos las categorías de inteligencia comercial, la inteligencia de negocio, que esto no lo incluyen, ¿verdad? Una persona tradicional ni sabe que existe en esto todavía, porque se limita, dicen, ah, solo voy a leer lo que dice un libro, un video, no, yo, en mi, digamos, en mi estilo personal, yo no me conformo con lo que leo en un libro, no, yo les digo, lean personas, lean el mercado, lean la macroeconomía, la microeconomía, ahí está el dinero, ¿sí? Muchas personas dicen, ah, yo ya leía al mejor vendedor del mundo, entonces yo me ciego de la mente, me cierro de la mente y no puedo ver otras posibilidades, ¿sí? Como ustedes pueden ver posibilidades, negocios, oportunidades, entendiendo, comprendiendo, mejorando su capacidad de comprensión y viendo lo, las tendencias que están en el mundo, ¿sí? ¿Qué tendencias hay en el mundo? Analítica empresarial, lo más top a nivel país, ¿verdad? ¿Sí? Yo la aprendí en 2019 y les digo, me ha costado dominar, pero, o sea, acá estamos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a las otras variables, ¿sí? Entonces, estas variables son súper, súper importantes que a usted le ponga atención, ¿sí? Vaya, entonces, imagínese que nosotros, ¿verdad?, estamos sugiriendo al cliente, vaya, si yo quiero vender, yo tengo que tener, les decía, sistemas, más, si yo no tengo sistemas, todo lo que invierte, mil dólares, cinco mil dólares, ocho mil dólares, veinte mil dólares en pauta, no va a funcionar, ¿por qué? Un sistema respalda tu canal de adquisición de clientes, canal de distribución, respalda tu estrategia comercial, imagínese, si ustedes venden quesadilla, ¿sí? Entonces, y ustedes ponen pauta, usted dice, vamos a probar, vamos a ver si esto funciona, ¿verdad? Y las quesadillas son, por ejemplo, de un pueblito, ¿sí? Un pueblito de allá de, de, de la unión, ¿verdad? Y, y ustedes ponen la pauta y ustedes no tienen un orden para atender o, o cómo se va a poner esa pauta en internet, ¿sí? A ese orden nosotros le llamamos proceso de embudo de venta, ¿sí? Entonces, la fase uno del embudo, ¿verdad? Vamos a poner por acá, ¿verdad? El embudo de venta dice atracción, interacción, conversión y fidelizar, ¿sí? Entonces, el embudo de venta yo lo voy a hacer personalizado como a, como a mí me gusta interpretarlo, ¿sí? Entonces, la primera parte del embudo, ¿verdad? es anuncio más imagen más video, ¿verdad? Si es posible. Con eso yo estoy cumpliendo de llamar o atraer, ¿verdad? ¿sí? A los lips. Yo puedo decir, ¿verdad? Las quesadillas más deliciosas para llevar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, más video. Entonces, la fase 1, ¿qué quiere decir? Que yo me voy a enfocar en crear el anuncio, en crear la imagen, ¿verdad? Que puede ser un diseñador, etcétera. Entonces, entonces, luego dice el embudo interacción. Escucha esa palabra, interacción. Entonces, luego, para que exista interacción, vamos a ocupar una aplicación que se llama WhatsApp Business. Se la recomiendo para los compañeros que no la tengan instalada. es parecida al WhatsApp normal, pero es más avanzada para negocios, ¿sí? WhatsApp Business. Entonces, ¿cómo voy a interactuar con el cliente? ¿Cómo genero confianza? A través de un audio, a través de un mensaje, a través de una URL, etcétera. Y acá, formulario, for, ¿sí? Y recuerden, vea, algo importante es que si usted no genera confianza digital, ninguna empresa, ningún negocio le va a comprar, ¿sí? Entonces, ya sé que tengo que, en la fase 2, tengo que tener WhatsApp Business, más formulario, más URL, una URL, un sitio web, ¿verdad? Por ejemplo, www.wendymarisol.com Esa es una URL, ¿ok? Luego, en el paso, en nivel 3, ¿verdad? ¿Cómo voy a convertir este prospecto a un cliente, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Le vamos a poner, atención al cliente digital, preguntas frecuentes, ¿ok? Preguntas. Entonces, recuerden, vea, que si usted no quiere estar respondiendo preguntas, esto, lo otro, ustedes, pues, pueden tener, solo copiar y pegar la respuesta, ¿sí? Yo eso hago y me ha funcionado. Entonces, atención al cliente. Entonces, para vender, ¿verdad? Por ejemplo, seguimiento, ¿verdad? Vamos a poner, ya tenemos la atención al cliente, cierre de ventas, cierre de ventas, llamada, ¿sí? Llamada directa, o sea, al celular, ¿verdad? Sin WhatsApp, ¿sí? Entonces, para que miren la formalidad del asunto, ¿sí? Entonces, le pongo por acá y aquí, seguimiento, seguimiento y entrega de las quesadillas, ¿verdad? Para el ejemplo, sí. Creo que así se escribe en quesadillas, ¿verdad? Si no me corrige. Entonces, con esto, que yo estoy sistematizando, estoy parametrizando, entonces yo le estoy diciendo, si quiere vender quesadillas, vea, en este ejemplo, vea, o zapatos, vea, yo tengo que hacer un anuncio, más una imagen, más un video, luego tengo que tener en la fase 2 el WhatsApp para atender a las personas, vea, que lo voy a linkear o voy a vincular con el anuncio, luego van a llenar un formulario, luego voy a compartirles una URL, luego una persona le va a decir, hola, ¿qué tal? Gracias por comunicarte en quesadillas, ¿verdad? Marillita, será un placer atenderte, entonces, WhatsApp Business me ayuda para eso, luego le mando un formulario, le mando un sitio, ¿verdad? donde puede ver nuestras quesadillas, ya sea un sitio de Word Spread o un sitio gratis, la atención al cliente, entonces, estos son procesos sistematizados, ¿sí? ¿Cómo vamos a soportar, por ejemplo, 800 clientes, 500, 400, con sistemas, manuales o automáticos o automatizados, ¿sí? Cualquiera de esos dos variables, manuales, automáticos o automatizados, ¿sí? Entonces, acá le vamos a agregar la cerecita del pastel, ¿sí? Entonces, si yo soy emprendedor, independiente, freelance, persona en la empresa, tengo a mi cargo, ya sea trabajo para gobierno, para cualquier proyecto de carácter económico, yo tengo que saber con qué cuento y con qué no cuenta, ¿sí? Yo puedo hacer pauta, imagínese que, así como dicen los publicistas, revienta la pauta, o que se hace, o sea, se hace viral algo. ¿Cómo voy a soportar ese montón de gente? En vez de que salga contenta esa gente, se va a enojar si yo no, no le soluciono, no sé si me entienden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner, ¿verdad? Un asistente de WhatsApp, que alguien tiene que estar respondiendo y tiene que saber del negocio, de la lógica del negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué otro, permítame, nombrar esto, ¿qué otro elemento tengo que tener en cuenta yo? Permítame, solo estoy por acá, va, tengo que tener un asistente, tengo que tener un diseñador gráfico, un diseñador gráfico, también tengo que tener un diseñador web, entonces, recuérdenme que todo esto yo sé que es dinero, pero es una inversión, ¿sí? Entonces, hay un dicho que dice invierte en ti mismo o en tu negocio, si eres una mala inversión jamás te arriesga, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que arriesgarse, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo a los estudiantes, ¿quieren montar una empresa? Tírense al agua, o sea, no tienen que pensarlo, muchas personas me dicen, ay, es que yo no tengo dinero, que es que la economía no sirve, que la economía ya, no, vos tenés falta de voluntad, tenés un montón de miedos infundados que no vas a saber si tu negocio funciona si no te tiras al agua, ¿sí? Entonces, las personas, yo he conocido a personas que dicen, mañana hago este negocio y le funcione de chiripo, porque tienen ya una, un empoderamiento, ya se hicieron amigos del miedo para hacer dinero y eso le digo, yo incluso, yo igual soy, digamos, soy bien precavido para tomar decisiones, pero igual, cuando tomo una decisión, trato la manera de equivocarme lo menos posible, entonces, ¿por qué estamos planificando este plan de contenido? para saber en qué compromiso los vamos a meter, ¿verdad? ¿sí? Entonces, sabemos que vamos a tener un asistente de WhatsApp Business, un diseñador gráfico, un diseñador web, pero también tenemos que tener, por ejemplo, un repartidor, ¿verdad? Si son quesadillas, ¿verdad? O si son zapatos a domicilio, un repartidor, ¿sí? Entonces, con estos insumos, ya podemos agregar, digamos, el presupuesto, ¿verdad? Ya vamos a agregar esta variable, ¿verdad? Yo sé que por acá la vamos a agregar, la variable 15, presupuesto para el plan de contenido, ¿sí? presupuesto por mes. Le vamos a poner un mes, tentativamente. Entonces, imagínense, son 1, 2, 3, 4 personas, cada persona, vea, vamos a invertir, por ejemplo, 400 dólares, ¿verdad? Cada persona cuesta 400 dólares, ¿sí? 400, no, perdón, cada persona cuesta 100 dólares, vea, como trabajador freelance, ¿sí? 100 dólares, por acá ponemos, por acá ponemos, entonces, acá le vamos a poner, ¿verdad? 400, solo de capital humano, ¿sí? Y vamos a ver, de pauta le vamos a poner 300 dólares, 400, 500, 700 dólares, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a invertir para este plan de contenido, ¿verdad? Con 700 dólares, ¿sí? Entonces, 700 dólares serían nuestros costos y gastos fijos, ¿sí? Entonces, por lo menos nosotros tenemos que, o sea, vamos a ganar 2,500, o sea, vamos a ganar un 60, un 70% aproximadamente. Ahorita, más adelante, le vamos a enseñar la fórmula de ganancias netas y de costeo, para que usted mire, ¿sí? Entonces, con esta información, ustedes se han de preguntar, ¿pero qué vamos a hacer con tanta información? Sencillo, vamos a debatirla, vamos a llegar a un consenso, va a haber disenso, ¿verdad? Personas que no estén de acuerdo, personas que te digan, no, eso no sirve, eso sí funciona, es que eso creo que por acá, eso por allá, entonces eso va a depender, ¿sí? Entonces, con esto yo ya puedo defender un presupuesto en junta directiva, puedo, o sea, puedo convencer a alguien que esto va a funcionar, ¿sí? Entonces, siempre me dicen, y usted sabe lo que, usted sabe, ¿qué está haciendo? Claro que sí, lo he hecho muchas veces, le digo, ¿y por qué está seguro? Porque, o sea, he tenido resultados, entonces, cada quien va haciendo su fórmula ganadora, no todas las personas están, o sea, comprenden todas las variables, ¿sí? Pero como les digo, si usted quiere tener resultados extraordinarios, contrate personas extraordinarias, ¿sí? Entonces, eso como les digo, nosotros, todos los compañeros, tenemos que tener presente estos procesos, ¿sí? Y en honor, verdad, como les digo, yo quiero que ustedes vivan su propia experiencia, que descentralicemos el pensamiento, los análisis, los criterios, y les voy a mandar la presentación, ¿verdad? Perdón, el plan de contenidos nuevo, ¿sí? Entonces, con esto, ustedes, ¿verdad? Pueden poner pauta, pueden defenderse, y este, como les digo, por lo menos este, digamos, por lo menos este plan de contenidos, como les digo, esto, o sea, vale dinero, ¿sí? Planificarlo y implementarlo así, entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, mire, ¿y usted cómo hace? ¿y usted, o sea, cómo cobra? La parte esta, de los contenidos, la planificación, yo le digo, yo cobro por planificar, y por implementarte el sistema, ¿sí? Entonces, en planificación, hay quienes cobran por hora, otros cobran diferente, pero cada quien, pues, o sea, tiene su forma de ser, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un análisis por acá, ¿verdad? con respecto a lo que hemos abordado, compañero Carlos, René Abarca, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda, algunas sugerencias, qué le pareció la clase, y considera que podemos hacer dinero, ¿verdad? Mejor vea con lo que aprendimos ayer y ahora, adelante, la escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, en efecto, yo creería, bueno, no creería, estoy, puedo dar certeza de esto, de que con esas ideas que nos acaba de proporcionar, podemos, este, establecer, por lo menos, un plan de negocio, que nos pueda ayudar a, a crecer, y vale mencionar que las redes sociales, hoy en día, son fundamentales para hacer crecer un negocio, entonces, qué bueno que usted nos está dando este tipo de, tipo de técnicas, que las vamos a poder implementar, en nuestra, vida laboral cotidiana, o en algún negocio, que queramos, este, emprender, bueno, entonces, yo estoy más que satisfecho con la clase de ahora, muchas gracias. Excelente, como les digo, ¿verdad? Viva su propia experiencia, que nadie se lo cuente, y pues, podemos ir avanzando, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿sí? Compañera Carla Abigail Flores, ¿se encuentra por ahí? Nos escucha. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció la clase? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Alguna duda? ¿Cómo ve la parte de lo que estuvimos sistematizando el día de ahora, verdad? ¿Y qué se lleva en la mochila de conocimiento? Sí, bueno, la verdad que, bastante importante lo que usted nos explicó sobre el plan de negocio, y me parece que está realmente detallado, está como se dice, es algo que involucra tiempo, una buena organización, y sobre todo, pues, hay cosas, o puntos importantes, que por ejemplo, acá se tomaron en cuenta, que realmente yo no desconocí ese tema, entonces a mí me ha parecido realmente interesante, y considero que ha sido bastante detallado en estas partes que usted mencionó. ¿De qué es su idea de negocio, compañera, o en qué área está trabajando, o ha trabajado? Si nos puede comentar, por favor. Actualmente no estoy trabajando en una idea de negocio, sí me gustaría como tener un emprendimiento, pero todavía lo estoy como analizando, sin embargo, pongo mucha atención sobre lo que usted habla, y pues de ahí como que voy a ir tomando idea, para poder ya implementar una idea, y realmente esto me está sirviendo bastante, para poder orientarnos. Ok, excelente, gracias compañera. Claudia María García Rodríguez, coméntenos, ¿cómo hacemos pistillo verde el día de mañana? Pistillo así, con tanta disonante. Me parece, bueno, realmente, fíjese de que, de alguna manera, nos enseñaron a la planificación, de esa manera que usted lo está explicando. Tengo un poquito de base, ¿verdad? No en sí lo que usted nos enseña, pero ya aplicado a lo que uno está haciendo, a su propio emprendimiento, se ve de diferente manera, pues, porque ya es algo para uno mismo, donde va a ser, pistillo, pistillo, ¿verdad? Entonces, me encanta, me encanta lo que, la manera en que usted nos ha enseñado, cómo debemos planificar, cómo debemos, este, hacer las parametrizaciones, para, para, tomar una línea recta, y poder ganar en todo lo que hagamos. Ok, como les digo, verdad, cada quien tiene su estilo, su forma, su proceso, su parametrización, entonces, yo les estoy enseñando, un posible camino, probable, para que ustedes, lo adapten, ¿sí? Entonces, no hay problema, compañero, un gusto, Carlos Cruz, gracias por asistir a la clase, ¿verdad? Ahorita se acaba de conectar el compañero, entonces, siempre, siempre, como les digo, hagan sus propios análisis, ¿sí? Entonces, esa es una fórmula, que a mí me ha funcionado, pero es muy probable, que el 30%, el 50%, el 80%, esas variables, el 90%, le ayuden a usted, a crear su propia versión, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, así se trabaja, a nivel de empresas, de base tecnológica, una empresa de base tecnológica, son como el motor, de la economía digital, y de, y se complementan, con inbound marketing, entonces, las empresas, las startups, así planifican, así como les enseñó, en el ejemplo, les enseñó en el ejemplo, ellos, ellos planifican, miran las variables internas, externas, las exovariables, las ISO, miran macroeconomía, microeconomía, o sea, ¿y por qué creen que tienen tanto éxito? Porque tienen un conocimiento, más focalizado, especializado de su sector, y les digo, para que los den banque, les digo, es otro nivel, ¿sí? Bueno, con eso, igual, ¿verdad? Finalizamos, igual, sin antes agradecer, su comprensión, su entendimiento, y también, pues, hacerles la cordial invitación, que puedan actualizarse, con las evaluaciones, y con los contenidos, en la plataforma. En nombre del Centro de Formación, Inglés Corporativo, pues, les agradecemos, y nos vemos, el día de mañana, ¿sí? En la última clase, ¿verdad? El del día jueves, de la semana, así que, que descansen, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.